Canal 39 Satelital, Luz y Vida a la Familia. Ahora presentamos un mensaje de amor y esperanza en la voz del apóstol Misael Argeñal, Pastor General del Ministerio Internacional a Cosecha en San Pedro Sula, Honduras. Por los siglos, porque es el lema de la iglesia cuadrangular a la que hemos pertenecido toda una vida. Jesús no ha cambiado, Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Vamos a darle un vuelco a eso, esta cosa va a cambiar muchísimo para bien. Listos esta noche para predicar la palabra de Dios. Quiero hablarles en esta hora sobre Venciendo Gigantes. Voy a pedir la mayor atención de todos. Rapidito la transmisión. Venciendo Gigantes. ¿Está bien este televisor? Leeremos un verso Segundo libro de Samuel 21 18 Segundo libro de Samuel 21 18 Otra segunda guerra Hubo después En Gob Contra los filisteos Entonces Sibekai Usatita Mató a Asaf Quien era uno de los descendientes De los gigantes Escúcheme con atención Toda época ha tenido Y tiene Sus gigantes Hablamos Hablamos de las personas Que se destacan por su eminencia Y por su influencia en las naciones de la tierra Siempre ha habido gigantes Algunos de estatura Otros intelectuales Otros intelectuales Y otros utilizados por el mal Para tratar de detener El caminar del evangelio Los gigantes Aman vociferar Humillar A su víctima Los gigantes Usan su influencia Su fuerza Para tratar de detener El peregrinaje De la iglesia Pero en esta hora Quiero considerar Con ustedes La vida histórica De David Y sus hombres Como guerreros De Dios Aprendieron No solo a luchar Sino a matar Gigantes Todos los que vociferaban Los que atemorizaban Los que querían conquistar A Israel Y causarle Un impacto Todos ellos Fracasaron Ante los hombres De David Y ante David mismo Pero en nuestro mundo Hay un tipo De gigantes Que debemos Reconocer Enfrentar Y derrotar Quiero que no me camine Nadie Por favor Y escuche esto El primer gigante Que vamos a hablar Esta noche Es Goliat Cuyo nombre Significa Desterrado Era de la ciudad De Gad Miembro Del ejército Filisteo Tenía Seis Y medio Codos De altura Uno Dos Punto Noventa Metros Un animal Tenía Seis Dedos En las manos Y seis Dedos En los pies Seis 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 David Aceptó Su desafío Que hacía Goliat Hacía Honor a su Estatura A su Fuerza Y tenía Humillado A Israel Al ejército De Dios Cuando David Llega Se indigna Que un gigante Posifere Humillando A Israel Y pregunta David No hay un hombre Que pelee Contra ese gigante Que le darán Al hombre Que lo derrote Le dijeron El rey Le dará A su hija David Toma cinco Piedras Y una Onda Porque no Confiaba En él Confiaba En el Dios Y en el Nombre del Dios En quien Iba A enfrentar Al gigante Le pusieron La vestidura De guerra De Saúl Pero Saúl Era muy alto Y David Ni siquiera Podía caminar Con toda La armadura De guerrero Así es que Las quitó De sí Y se fue Al gigante Y el gigante Comienza A vociferar Vienes a mí Como que soy Un perro Voy a matarte Y voy a tirar Tus carnes A las aves Del cielo Y a las bestias Del campo Y David No le impresiona Él sabe Quien es Y sabe Quien es Su Dios Toma su onda Corre A la línea De batalla Y le dice Tú vienes Con espada Y con jabalina Y con arco Mas yo vengo A ti En el nombre De Jehová De los ejércitos El Dios De los escuadrones De Israel Lanzó La pedrada Y la colocó Donde más Hacía daño Y el gigante Cayó Muerto En la vida Te vas a encontrar Con muchos gigantes Tanto en tu vida espiritual Como en los negocios Y en todos los aspectos De la vida Te vas a encontrar Con gente Gigante Y vas a ver Lo difícil Escúcheme Casi imposible Derrotarlo Yo recuerdo Que en la ciudad De Panamá Por favor En la ciudad De Panamá Un hombre Me dijo Una vez Por favor Ore Necesito Un milagro Lloré Por ese hombre Y le dije Señor Que todos los obstáculos Por gigantes Que sean Sean derrotados En el nombre De Cristo Y dale victoria A mi hermano Al siguiente año Fui a Panamá Y ese hombre Me buscó Y me dijo Y me dijo Quiero compartirle Que cuando usted Oró Yo me enfrentaba A la firma De abogados Más poderosa De todo Panamá Y me dijeron El juicio El juicio Será largo Pero para hacerlo Corto Vamos A reconocer Lo que tú quieres Que sea reconocido No importa Cuán fuertes sean Los gigantes A los que tú Te enfrentes O te enfrentes Dios está contigo Como poderoso Gigante Para pelear Y defender Tu causa Alguien dice Gloria a Dios Esta noche Posiblemente No tienes fuerza Pero Dios Tiene fuerza Para darte La sabiduría Inteligencia Y derrotar A los gigantes Que se enfrentan En tu camino Ellos querrán Humillarte Querrán Detener Tu caminar Impedir Tu avance Vociferar Lo que puede Pero los gigantes Que Dios Permite En nuestro camino No son Para nuestra Destrucción No son Para nuestra Destrucción Son Para nuestra Promoción Porque cuando Vences un gigante Creces en fe Creces en convicciones Creces en poder Te das cuenta Que has crecido Y eres un gigante En Cristo Jesús El Señor Reconoces La grandeza De tu Dios Y no te detiene Esto me gusta Te van a parecer Gigantes Por todas Partes Y tú Tienes dos Opciones Ponerte A llorar Abandonar Tu causa O enfrentarlos En el nombre De Cristo Jesús Y vencerlo Segundo gigante Su nombre Saf S-A-F Saf Significa Barreras A atravesar El nombre De Saf También Significa Umbral Umbral Y puede representar Muy bien Todas las barreras Y los obstáculos Que tú debes Atravesar Diariamente En este caso Las atracciones Y los placeres Del mundo Las atracciones Y los placeres Del mundo Segundo libro De Samuel De Samuel 21 18 Dice otra Segunda guerra Hubo después En Gol Contra los Filisteos Entonces Sibecai Usatita Mató A Saf Quien era Uno De los Descendientes De los Gigantes Los hombres De David Eran Especialistas Para derribar Gigantes Tú Debes ser Un especialista Para derribar Gigantes No importa Cuanto Tenga De alto Cuanto Nivel De influencia Posea Cuanta Fuerza Posea Más Grande Es el Dios Que está Contigo Pero no Puedes Retroceder Ante Los obstáculos Y ante Las atracciones Tienes Que vencer Las atracciones Del mundo Porque los gigantes No se van a presentar Solamente Como hombres Vas a enfrentar Atracciones Placeres Que serán Como gigantes A los que te vas A enfrentar Y si no Los enfrentas Caerá Bajo su dominio La Biblia Dice Que el que se Deja vencer Se vuelve Esclavo Del que Lo venció Estamos en El mundo Pero no somos Del mundo Debes Enfrentar Las atracciones Ningún Atractivo Ninguna Atracción Tiene que ser Mayor Que Cristo Jesús El Señor Y enfrentarlas Todas Una Por una Enfrentar Todo lo que Tiene que ver Con atractivos O atracciones Y placeres De esta tierra Primera Juan Cinco Cuatro Dice Porque todo Lo que Es nacido De Dios Vence Al mundo Y esta Es la victoria Que ha vencido Al mundo Nuestra Fe Y esta Es la victoria Que ha vencido Al mundo Nuestra Fe La fe Es un Arma De poder A través De la Fe Pasa Derribar Las atracciones Los Placeres De este Mundo Cuanta Gente Que Estaba Caminando Con Dios Quitó Su mirada De Cristo Y comenzó A ver Las atracciones Y los Placeres Como un Gigante Te voy A decir Algo Los Placeres Te pueden Dar Cinco Diez Veinte Minutos Pero Cristo Te ofrece Bendiciones Y el Bien Para toda Una Vida Los Placeres De Cristo Son Incomparables Para nosotros No tienes Que ser Atraído Ni Mucho Menos Seducido Porque Satanás Siempre Se vestirá Como Ángel De luz No te Aparecerá Como un Gigante Enorme Vociferando Siempre Buscando Humillarte Siempre Se va A presentar Como una Mujer Bonita Como un Hombre Atractivo Para Desviarte Del Camino Y del Propósito Te va A presentar Atracciones Atracciones Que te Puedan Sacar Del Camino Y del Propósito Eterno De Dios Por eso Dijo Pablo Puesto Los Ojos En Jesús El Autor Y Consumador De La Fe Si Zaf Fue Vencido Por Si Becay Tú Puedes Vencer Las Atracciones Tú Puedes Vencer Los Placeres Porque No Estás Solo El Dios Del Cielo Está Contigo Para Ayudarte Para Pelear Para Defenderte Y Para Derrotar A Tu Gigante Celebralo Porque Todo Lo Que Es Nacido De Dios Vence Al Mundo Y Esta Es La Victoria Que Ha Vencido Al Mundo Nuestra Fe Debes Pelear Por La Fe Y A Través De La Fe Combatir Y Derribar Las Atracciones Y Los Placeres La Fe Es Tu Riqueza Sin Fe Es Imposible Agradar A Dios David Tuvo Fe David Creyó No En Él David Creyó No En La Onda David Creyó No En La Piedra Que Llevaba En La Onda David Creyó Cuando Dijo Vengo A Ti En El Nombre De Jehová De Los Ejércitos Tu Fe Estaba Puesta En Jehová Él Era Su Arma De Poder De Victoria Y Derrotó Al Gigante Lo Hizo Si Becay Sin Contemplaciones Número 3 Lajmi L A J M I Lajmi Que Significa Tentaciones A Vencer Un Tercer Gigante Y Hay Muchos Hay Otros Que Significa El Que Roba Tu Pan Pero Este Lajmi Habla De Tentaciones A Vencer Lajmi Era Terrible Por Su Fuerza Y Especialmente Se Destacaba En Él Con Su Amenazadora Lanza Una Enorme Lanza Un Gran Gigante El El Primer Libro Crónica 25 Dice Volvió A Levantarse Guerra Contra Los Filisteos Y El Anán Hijo De Yair Mató Alami Hermano De Goliat Geteo El Hasta De Cuya Lanza Era Como Un Rodillo De Telar Era Un Hombre Temido Muy Temido Su Lanza Era Muy Temible Pero Lo Mató El Anán Hijo De Caír Nosotros Debemos Ser Preparados Espiritualmente Para Derrotar A Todo Gigante Que Se Presente En Nuestra Vida Aquí En El Camino De Dios O Vencemos O Nos Dejamos Vencer O Nos Vencen O Vencemos No Hay Tercer Posición Pero La Biblia Dice Que Somos Más Que Vencedores En Cristo Jesús El Señor Díganlo Soy Más Que Vencedor No Se Oye No Se Oye Otra Vez Que Se Escuche Como Voz De Trueno Soy Más Que Vencedor En El Nombre De Jesucristo Este Gigante Lagmi Puede Ser Figura De Los Dardos De Fuego Del Maligno Efesios 6 16 Dice Sobre Todo Tomad El Escudo De La Fe Con Que Podáis Apagar Todos Los Dardos De Fuego Del Maligno Dardo De Fuego Pueden Ser Tentaciones Hábitos Pecaminosos Pensamientos Cerrados Todo Lo Que Apunte A Satisfacer Los Deseos De La Carne Por Eso Dice Tomad El Escudo De La Fe El Escudo Era Un Arma Ofensiva Y Defensiva Cuando Los Dardos De Fuego Eran Lanzados Para Matar A Al Al Ese Alguien Tomaba El Escudo Y Los Dardos Pegaban En El Escudo Y Eran Repelidos Por Eso Dice Tomad El Escudo De La Fe Con El Cual Podáis Apagar Todos Los Dardos De Fuego Del Maligno Apagar Tus Tentaciones Tus Hábitos Pecaminosos Tus Pensamientos Torcidos Todo Todo Que Apunte A Satisfacer La Carne Porque Hay Tentaciones Que Son Gigantescas Hábitos Pecaminosos Que Están Allí Y Que No Puedes Vencerlo Ni Dominarlo Son Como Gigantes Que Vociferan Te He Dominado Te Tengo En Mis Manos Cómo Sacudirte De Cómo Puedes Enfrentar Las Tentaciones Con Con Escudo De La Fe Con La Autoridad De La Palabra Jesús Venció A Satanás Escrito Está Satanás Escrito Está Satanás Y Por Tercera Vez Escrito Está Satanás Usó La Palabra Como Un Escudo Para Enfrentar La Tentación Del Maligno Pero También Aparecen Los Hábitos Pecaminosos Los Hábitos Se Forman A Través De Uno Y Otro Y Otro Y Otro Acontecimiento Haciendo Lo Mismo Los Hábitos Pecaminosos Te Esclavizan Luego Aparecen Siendo Pequeños Pero Van Creciendo En Tu Vida Hasta Convertirse En Gigantes No Puedes Alabar A Dios No Puedes Predicar El Evangelio Te Atan Te Dominan Te Imposibilitan Pero En Cristo Hay Poder Para Romperlos Y Para Destruirlos En El Nombre De Jesús Para Quebrantar Esa Fuerza Para Vencer Las Tentaciones Para Decir No A Las Tentaciones Y Decirles Soy De Cristo Jesús El Señor Y Enfrentar A Todo Aquello Que Te Ha Dominado Y Que Sigue Vociferando Y Diciendo Te Dominé Es Momento De Sacudirte Tú Tienes Al Padre Al Hijo Al Espíritu Santo Tienes El Poder De La Oración Tienes La Autoridad De La Palabra Tienes La Gloria Del Espíritu Santo Tienes Como Sacudir Vamos Sacudete Esta Noche Haz Algo Sacudete Vamos Muévete Dile Te Vas De Mi Vida En El Nombre De Jesús Yo Nací Para Ser Libre Más Grande Es El Dios A Quien Sirvo Más Poderoso Es El Dios A Quien Sirvo Eso Es Maravilloso Dice Romanos 8 13 Porque Si Vivís Conforme A La Carne Moriréis Más Si Por El Espíritu Hacéis Morir La Sobre De La Carne Viviréis He Compartido Tres Cosas Aquí Tentaciones Que Se Agigantan Hábitos Pecaminosos Pensamientos Cerrados Torcidos Es Cuando La Mente Ha Sido Posesionada Cuando La Mente Ha Sido Tomada Y Un Gigante Domina La Mente Pero Te Declaro En Esta Noche Tú Y Yo Tenemos La Mente De Cristo Jesús El Señor Vamos Acude Tu Mente Mueve Tu Mente Yo Tengo La Mente De Cristo Yo Aprendí Que Es Imposible Evitar Que Los Pajarillos Vuelen Sobre Nuestra Cabeza Pero Pero Si Podemos Evitar Que Hagan Nido Así Que Si Alguien Hizo Nido En Tu Mente Debes Sacudirte Y Permitir La Renovación Profunda De Tu Mente En El Nombre Poderoso De Cristo Que Tu Mente Sea Limpia Que Tu Mente Sea Santificada Por El Poder De Jesús Porque Hay Mentalidades Que Son Tomadas Por Ejemplo No Todo Tiene Que Ser Pecado Pero Hay Mentalidad Que Dice Es Que Mi Papá Era Pobre Mi Abuelo Era Pobre Así Que Dicen No Digo Yo Dicen Algunos Y Yo Voy A Ser Pobre Esa Mentalidad Tiene Que Ser Sacudida Cuando Venimos A Cristo Tu Mente Tiene Que Ser Renovada Tus Pensamientos Tienen Que Ser Transformados Y Tú No Eres Pobre Pobre Es El Diablo Que Perdió La Gloria a Dios Tú Eres Rico Tú Tienes El Bien De Dios Tú Tienes El Favor De Dios Tienes La Bondad De Dios Sobre Tu Vida Vamos Cambia Tu Mente Tú Eres Un Emprendedor De Grandes Cosas Sobre Ti Está La Gloria De Dios Sobre Tu Cabeza Está La Presencia Del Espíritu Santo Por Lo Tanto Tu Mente Es Limpia Tu Mente Renovada Tu Mente Tiene Poder Aleluya No Dices Que Mi Papá Tuvo Cinco Mujeres Y Mi Abuelo Tuvo Diez A Lo Mejor Yo Va A Tener Veinte Mentira Del Diablo Tienes Que Sacudirte Contigo Tiene Que Comenzar Una Nueva Estirpe Una Nueva Historia Si Tu Abuel Era Adúltero Si Tu Padre Era Un Adúltero Tú Serás Un Cristiano Fiel Vencedor Victorioso Tienes Que Sacudir Tu Mentalidad Tienes Que Vencer A Los Gigantes Generacionales Tienes Que Romper La Maldición Generacional Y Comenzar Contigo Una Nueva Historia Es Posible Que Tu Papá Te Diga Porque Tú Quieres Estudiar Y Ser Un Profesional Y Tu Padre Te Diga No Mira Tu Nunca Estudió Mírame A mí Yo apenas hice Tercer Grado En la Escuela Entonces Como tú Tienes La Mente De Cristo Y Tienes Una Mente Renovada Le Vas A Decir A Tu Padre Si Mi Abuelo No Estudió Y Si Tú Llegaste Al Tercer Grado Yo No Solamente Haré La Secundaria Sino Que Entraré La Universidad Sacaré Una Carrera Sacaré Maestrías Y También Doctor Mis hijos Serán Otra Onda Aplauda Al Señor Vamos Rompa La Pobre Mentalidad Derribe Los Gigantes Que Se Han Tomado La Mente De Generaciones Tú Eres Una Estirpe Nueva Tú Eres Sangre Nueva Eres Otra Generación Que Tiene La Bendición De Dios Sobre Tu Vida Oh Dijo Alguien Mi Abuelo Caminó Con Dios Y lo Abandonó Y Mi Padre Comenzó Y También Se Alejó Entonces Tú Vas A Decir Si Mi Abuelo Abandonó A Dios Si Mi Padre Cayó Yo Estaré De Pie Para Bendición De Mi Vida De Mis Hijos De Mis Nietos Y De Mis Generaciones Futuras Seré Un Testimonio De Alto Nivel Para Exaltar El Nombre De Cristo Conmigo Se Cambia La Historia De Mi Apellido Y De Mi Familia Soy Heredero De Las Promesas Eternas De Dios Caminaré Con Dios Todos Los Días De Mi Vida Y Enseñaré A Mis Hijos El Camino Ponga la mano En su corazón No Está a la izquierda El corazón No a la derecha Oye Ponga la mano En su corazón Estoy hablando Díguelo conmigo Soy una nueva Estirpe Conmigo Comienza Todo lo bueno Y lo nuevo De Dios Del Dios vivo Y verdadero Ahora levante la mano Y muévale Díguelo conmigo Aleluya Soy una nueva Criatura Lo declara La Escritura Gigante Tú Debes Crecer Y ser Un gigante En Dios Cuando tú Eres un Enano Ves a todos Como gigantes Pero cuando Eres un gigante Ves a todos Como enanos Dependiendo Dependiendo En la plataforma Que tú estés Dependiendo Tu crecimiento Tu nivel Soy más que vencedor En Cristo Jesús Primera crónica 26 Dice Y volvió a haber Guerra En Gat Donde había Un hombre De grande Estatura El cual Tenía Seis Codos Seis Dedos En los Pies Y las Manos 24 Por todos Y era Descendiente De los Gigantes Era un Monstro Este Hombre Injurió A Israel Pero lo Mató Jonatán Hijo De Simea Hermano De David Estos Eran Descendientes De los Gigantes En Gat Los Cayeron Por manos De David Y de Sus Siervos Ese Hombre De gran Estatura Este Gigante No Aparece Su Nombre De Acuerdo Al relato Era Descomunal Se Destaca Primero Su Estatura Su Estructura Física Superior A la De Cualquier Ser Humano Veinticuatro Dedos En total Puede Ser Representativo Del mal A pesar De que El maligno Tiene Algún Poder Ya Está Vencido Por el Poder De Cristo Jesús Su Desafío Al Pueblo De Israel Es Pero Luego Derrotado Por Jonatán Primera Juan 3 8 Dice El que Practica El pecado Es del Diablo Porque El Diablo Peca Desde El Principio Para Esto Apareció El Hijo De Dios Para Deshacer Las Obras Del Diablo De Que Nuestros Enemigos Actuales El Mundo La Carne Y Satanás Son Vencidos En la Batalla Diaria Por La Victoria Obtenida Por Jesús En La Cruz Del Calvario Este Gigante De Grande Estatura Representa Los Deseos De La Carne Los Deseos De Los Ojos La Vanagloria De La Vida Y Aparecerán Gigantes Enormes Personas Empresas Instituciones Anhelos Malévolos Pero No Importa Cuán Grande Sea Si Cristo Venció Tú Vencerás No Puedes Doblegar No Puedes Doblegar Y Yo Voy A Concluir Diciendo Hubo Un Gigante Hubo Un Gigante Y Este Era Un Rey Nabucodonosor Pero Habían Tres Varones Que No Tuvieron Miedo Y Derrotaron El Gigante El Gigante Hizo Una Estatua Para Que Todo El Que Oyera La Música Se Postrara Ante Ella Pero Sadrach Mesach Y Abenego Estaban De Pie Se Empureció Y Dijo Prendan El Fuego El Horno Siete Siete Veces Más De Lo Acostumbrado Y Métalos Al Fuego Los que Lo Tiraron Murieron Quemados Y Y Cuando El Rey Vio No Vio A Tres Vio A Cuatro Que Se Paseaban En El Horno De Fuego Al Tiempo Y Como Era Bruto Dijo El Cuarto Es Semejante Al Hijo De Los Dioses No Supo Reconocer Que El Dios Del Cielo Y De La Tierra Se Paseaba Entre ellos No Temas A Los Gigantes Si Dios Está Contigo No Puede Fracasar Jamás Por Poderosos Que Se Vean Más Grande Es Tu Dios Más Fuerte Es Ahora Hay Algún Gigante Que Te Ha Dominado Algún Gigante Que Está Bociferando Diciéndote Tengo Te He Dominado No Podrás Hacer Lo Que Quieres Hacer Para Dios Y Si No Te Voy A 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 Fuiste Derrotado Por Cristo Jesús Yo He Sido Ya Perdonado Y Tú Fuiste Vencido En La Cruz Del Calvario ¿Quién quiere Tener Fuerza Para Enfrentar A 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 Wilson La Música Rapidito Eso Es Camine Me Gustan Ustedes Vamos A Enfrentar Toda Fuerza Póngase De pie El Pueblo De pie Vamos De pie Vamos Perezosos Arriba Aleluya Estás En la Presencia De Dios En la Presencia De Dios Tú Tienes El Poder De Cristo Si Cristo Lo Hizo Tú Tú Puedes También Sacúdete Esta Noche De Los Gigantes Que Te Han Dominado Hay Fuerza En Dios Hay Poder En Dios Para Estar De Pie Cántalo Levanten Su Voz Vamos Tienes 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 Delicias A tu Diestra Por siempre Y para Siempre Me Goso En tu Presencia Dígalo En tu Presencia Señor En tu Presencia Hay plenitud De gozo En tu Presencia Delicias A tu Diestra Por siempre Y para Siempre Me Me Gozo En tu Presencia En tu Presencia En tu Presencia Hay plenitud De gozo En tu Presencia Levántate Esta Doche Delicias A tu Diestra El Fuerte De Israel Está Contigo El Poder De Dios Está Contigo En tu Presencia Hoy en los Gigantes De Ti En tu Presencia Dale Poder Padre Dale Autoridad Jesús Ven Sobre Ellos Espíritu De Dios Delicias Delicias Dale La Sabiduría La Fuerza Para Vencer A Sus enemigos En tu Presencia Hay plenitud De gozo En tu Presencia Delicias A Tu Diestra Por Siempre Y para Siempre Me Gozo En tu Presencia Me Me gozo Me gozo En tu Presencia Señor desciende Muéstrate poderoso a tu pueblo Revisto no de poder Descienda tu unción sobre ellos Descienda tu unción a ellos Descienda tu poder a ellos Dale poder para derribar gigantes Dale poder para avergonzar gigantes Como David y sus hombres Que ellos aprendan a derribar gigantes En el nombre de Cristo A enfrentarse al mundo A los placeres A las atracciones Derribar los vicios pecaminosos Derribar Señor Todo lo que puede apartarlos del camino Huyan de tu presencia Huyan de tu presencia Que se sacudan del mal Señor Que puedan mirar al frente Que puedan mirar al frente Y poner tus ojos Sus ojos en ti Tu presencia Levántalos Avívalos En plenitud Fortalece el interior de ellos En tu presencia Caiga todo peso Caiga todo peso Caiga todo dominio Caiga ahora Para siempre Yo me gozo Caiga toda fuerza En el nombre de Jesús Los poderes de las tinieblas Huyan Muéstrate poderoso Muéstrate glorioso Muéstrate rey Descienda tu espíritu De gozo Descienda tu espíritu Sobre ellos Descienda tu espíritu Sobre ellas Ahora Desciende Desciende Vamos recibe Se rompe lo que tiene que romperse Se pudre lo que tiene que pudrirse Ahora 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 Espíritu de Dios Desciende Espíritu de Dios Desciende Ven Se pudre en yugo Se caen los gigantes Que han atemorizado su vida En el nombre de Cristo En el nombre de Cristo Ven que estunción sobre ellas Tu espíritu Estunción Vida de Dios Vida de Dios Fuerza del espíritu Fuerza del espíritu Tómalos 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 Ahora Presencia Tu diestra Por siempre Presencia de Dios Fluye 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 Tu presencia Desciende Mi Dios Desciende Mi Señor En el nombre de Dios En el nombre de Cristo En el nombre de Cristo En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Por siempre Y para siempre Venga La unción Sobre Cubre a tu pueblo Cubre a tus hijos Tu presencia Y tu poder Les des fuerza Dominio Y autoridad Contra el mal Capacidad Y unción Para derribar gigantes En el nombre de Jesús Muéstrales Que no están solos Que tú estás con ellos Yo bendigo Sus vidas Padre Bendigo Sus vidas Padre En el nombre De Jesús Dígalo conmigo En el nombre De Jesús Dígalo fuerte Amén 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 Buenas noches Nos vemos el domingo Hay que asistir Masivamente el domingo De tu amor Y la ternura De tu espíritu Ven y únete hoy A esta gran familia Que abra sus brazos Somos llenos de amor Tu esposo Horizontes Hay para ti De esperanza Y paz De Dios Queremos sembrar Hoy en ti Sembrando 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 Vida en ti Ministerio Internacional La Cosecha Sembrando Vida En ti